Era apenas lógico, una reforma que se convirtió en un salpicón, en una colcha de retazos, en la sumatoria de un montón de intereses, perdiendo el perfil de lo fundamental. El transfugismo nadie lo acepta, un país necesita de partidos sólidos, con doctrina, no de espacios donde se unen clientelas para tener una curul, y eso lo permitía el transfugismo. Pero adicionalmente a ello, se pierde, porque la reforma tenía una parte de financiación de campañas que nos servía a todos. Se ha muerto la reforma política, nos tocará en la próxima legislatura tratar de construir efectivamente una reforma política, democrática, estructural, que posibilite que nuevas fuerzas participen de la acción política en Colombia.